Buenos días, buenas tardes, buenas noches y ¡Feliz Navidad! ¡Merry Christmas! Déjame apagarlo porque si no se distraen mucho y entonces no me prestan atención ¿Así está mejor? Parezco la estatua de la libertad, yo sé Ok Ya llamé la atención, ¿viste? Hoy, yo sé que hace tiempo que no les hablaba Gracias por acompañarme Hoy les voy a hablar de qué cosas debemos comprar por montones y guardar en cualquier esquina de nuestras casas Cosas que no se dañan que hay veces que las ponen en especial y compramos una o dos porque y después andamos cuando las necesitamos andamos corriendo buscándolas Yo lo voy a anotar aquí en un papelito según se los voy diciendo Mi gatita está jugando Y ustedes lo van apuntando Ok Vamos a pensar primero en cosas de papel Por ejemplo, ahora que estamos en Navidad ponen mucho en especial Los platos Los platos Cubiertos Vasos Y servilletas Platos cubiertos Vasos y servilletas Desechables ¿Por qué yo digo esto? Miren Todos sabemos que después de María Volvemos con María Ustedes saben Aquí está El arca de Noé ¿Verdad? El diluvio universal Después Lo más terrible fue El huracán María Después de eso no hay más nada Ok Después de María No había agua para fregar Apenas había agua para bañarse Pues los platos cubiertos Vasos y servilletas desechables Vinieron Fueron muy convenientes ¿Qué hago yo con tanta cosa? ¿Me acuerdas? Mire Cuando usted llega cansado del trabajo Lo sirve lo que vaya a comer En esos platitos de papel desechable Y después lo bota Ok No pelee tanto Así no tiene que fregar Pero Usted debe tener Un soplá y un suministro Bastante Considerable De estos materiales Y lo que les voy a decir Y todas las cosas que les voy a decir hoy Porque No se dañan El espacio que ocupan Es espacio muerto Si usted se fija En el closet de su casa Usted tiene la ropa guindad Y probablemente Debajo del closet Tiene los zapatos Y entre medio No tiene nada Ese es ese espacio muerto Usted puede poner una tablilla Entre medio De la ropa Y los zapatos Y almacena Ay no Yo ahí tengo otras cosas Chévere Es una idea Es para que usted decida Dónde En qué espacio muerto Usted puede almacenar Estas cosas Platos cubiertos Vasos y servilletas Mire Compre los paquetes grandes Los paquetes que traen 100 200 300 En Costco En Walmart En donde sea Los más baratos Comprelos Que no sean de foam Porque el foam No se desintegra Que sean de cartón Ok Piense Y lo guarda Ok Eso no se le va a dañar Próximo Papel Papel Gracias No veo por qué Le tiene que dar Gracias Todos usamos Papel sanitario Ya lo dije Todos vamos al baño Compre paquetes grandes Hay veces que yo veo La gente Compre un paquetito De cuatro Eso se va En una semana Y si usted tiene Más miembros En su familia Se va en dos días Mire Compre los paquetes grandes Yo los compro en Amazon Y me llega una caja Y somos mi marido y yo Una caja Yo los tengo para cada seis meses Pero los sigo posponiendo Posponiendo Porque una caja Me trae un montón Y papel toalla Sin papel toalla Y papel sanitario Usted lo compra Lo guarda encima del closet Lo mete allá arriba En un sitio Que esté accesible Porque si no de todas maneras Entonces tiene que ir a comprar Lo guarda allá en el closet Y cada vez que necesita Tiene y no tiene que de momento Salir corriendo A comprar papel toalla Me cago el papel sanitario Hablando de los sanitarios Ladies Toallas sanitarias Y tampones Y panty liners Y cosas así Volvemos a lo mismo Toallas sanitarias Y tampones Y panty liners Compre la caja más grande Compre dos Cuando esté en especial Compre tres Ay pero Mire eso lo va a volver a usar Més tras mes Día tras día Los compra Los guarda Y no necesita Que a mitad Que a mitad de mes Ay me cogió por sorpresa Y tuve que mantener a mi esposo A comprar En serio Compre por cajas Mire a mi me encanta Amazon Amazon tiene Un servicio que se llama Subscribe and Save Usted se suscribe Por lo general Ok Deja ver como lo explico El servicio de Subscribe and Save Es una suscripción Usted Paga Una anualidad Entonces Usted se suscribe A esos productos Que usted quiere Y se los mandan Una vez al mes Cada dos meses Cada tres meses Cada cuatro meses O cada cinco meses Como usted desee Usted ya sabe Que eso viene Y que está segurito Mire Volvemos a María Después de María Con el Subscribe and Save Aquí yo tenía Los Baby Wipes Los pañitos de bebé Con lo que uno se estuvo bañando A mi me llegan por caja Aquí yo tengo Unas cajas de Chicken Broth Que me llega el paquete De doce Me llegaron Baterías Me suscribí a Subscribe and Save Y me llegaron Baterías Yo no tuve que meterme A pelear por baterías En ningún sitio Porque yo tenía Cajas de baterías Ok Ah pero después de María Que si el correo Que si abría las cajas Mire le voy a decir una cosa A mi no me abrieron Ninguna caja Mis cajas vinieron Un chinchín más tarde Un chinchín más temprano Pero vinieron Y vinieron Con todo adentro Hay gente que le robaron Si Fine Ok No todo el mundo es perfecto Como los de Manatí Pero vale la pena Next en la lista Velas Velas Fósforos Etcétera Velas Fósforos Etcétera Miren Esta cajita de velas Trae Dos Cuatro Seis Ocho Diez Doce Velitas Míralas aquí De este tamaño De este tamaño Hay que son Hay que son chiquitas 97 centavos Cuesta esta cajita De vela En Walmart Usted quiere algo Mejor precio que esto 97 Chavo Entonces Sin embargo Le compra a sus hijos Los dulces Las porquerías Las papitas Por ahí 97 Chavo En Walmart Déjalo ahí Déjalo ahí Quema Volvemos Baterías 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 Doble A Triple A B Y C C O D Que se yo Son D Miren quien llegó Baterías Ay pero las baterías se dañan Mire usted compra un paquetito Que traiga muchas baterías De nuevo le digo en Amazon Las vienen en paquete Y las meten en la nevera Verdad Kitty Las baterías se guardan en la nevera Porque con el calor de Puerto Rico Se dañan Se explotan muy rápido Métalas a la nevera Y allí se guardan Platos cubiertos Papel Toalla Sanitaria Velas Fósforo Batería Ok Que más Ah Este Shampoo Conditioner O Rins Como le decíamos antes Shampoo Conditioner Ah y desodorante Y le voy a decir una cosa ¿Usted ve este pelo? Aquí hay shampoo Aquí hay rims Aquí hay conditioner Aquí hay color No está tan terrible ¿Verdad? Mire Si usted ve los ingredientes De los distintos potes de shampoo De los distintos potes de conditioner De los distintos potes de desodorante Son todos lo mismo Son lo mismo Aquel te cuesta siete pesos Y el marca suave te cuesta uno Compra el marca suave A peso Por montones Es lo mismo Ay pero que este me deja el pelo muy Más suavecito y más lindo En serio Te vas a poner con esas vanidades Shampoo es shampoo Rins es rins Y desodorante antiperspirante Son todos lo mismo Read my lips Lo mismo En wall rins El desodorante marca odorono Que se anunciaba Cuando yo era chiquita Un muñequito que iba Sniff, sniff, sniff Lo venden El potecito A un dólar Nueve centavos Creo que A uno nueve Y en capri Lo tienen a uno siete O a uno nueve También Ah no pero que yo El que tengo que usar Es el right card Que si que se yo Son los mismos ingredientes El right card tiene un perfume distinto El odorono tiene otro perfume distinto Son los mismos ingredientes Compra el más barato Shampoo Conditioner o rins Y desodorante antiperspirante Porque cuando se forma el revolú Usted no quiere apestar a Tufa ¿Verdad? Así que usa antiperspirante Ese cuento de ahora De que si da cáncer O deja de dar cáncer Mira Conmigo no va Así que No me hagan empezar Voy con lo próximo Shampoo Conditioner Y desodorante Vamos a repasar No lo leo al revés Ah platos Cubiertos Vasos Y servilletas Desechables Papel toalla Y papel sanitario Estas son cosas Que usted debería estar comprando Por cajas Toallas sanitarias Y tampones O panty liner Velas Fósforo Baterías ABC DFG Todas las baterías Que quieran Shampoo Conditioner Y desodorante Vamos en la misma línea Baby wipes Baby wipes En otras palabras Lo que la gente le conoce Como chops Chops es una marca Baby wipes Cómprelo por caja Yo lo compro en Amazon Me llega a la caja Me sale más barato Que si lo compro en Walgreens O en Walmart Sale más barato A esos baby wipes Usted le va a añadir Agua Maravilla Agua maravilla Usted sabe que el agua maravilla Es astringente Y es hecho a base de alcohol Así que usted le echa A los baby wipes Usted puede usar eso Para limpiarse las manos De una manera Sanitaria De una manera Que le va a matar Los gérmenes Para limpiarse la cara Cuando no hay para bañarse Pues Se da el bañito Y le sirve De un buen baño Agua maravilla Esa no está muy barata En ningún sitio Está entre 4 y 5 pesos Lo de más barata Yo la encontré En la farmacia del Pozo Que está en 3.79 La botellita de 16 onzas De agua maravilla Agua maravilla Asegúrese que tenga Que tiene alcohol Please Esa es la idea Verdad Que la podamos usar Agua maravilla Y hablando de alcohol Alcohol Agua oxigenada Alcohol Agua oxigenada Alcohol Y agua oxigenada A veces los ponen especial A 2 botellas Por un peso O a 1.50 O lo que sea Compre 4, 5, 6 botellas Eso no se les va a dañar Los tiene guardaíos El agua oxigenada Sirve para desinfectar Para purificar el agua Que usted está guardando Para tomar El alcohol Sirve para curar heridas Etcétera El agua oxigenada También Para secar ¿Cómo se dice? El agua oxigenada Para cuando las heridas Tú le echas agua oxigenada Y se te secan más rápido No puedo con ustedes Baby wipes Con agua maravilla Alcohol Al alcohol o alcoholado Al alcoholado Y agua oxigenada Y ahí incluyo Vendajes Vendajes Gazas Curitas Pero las curitas Tienen que ser curitas De marca Las curas O las Las band-aid Las curas Que son las que de verdad curan Porque las curitas Esas que venden A 3 por 1 En las tiendas Estas baratas Se les va a la pega Con el calor de Puerto Rico Se les va a la pega Se los digo Porque a mí me ha pasado Entonces cuando hacen No pegan ¿Ok? Curita Vendaje ¿Qué yo estaba diciendo? Gaza Todas esas cosas Compre un montón Bendito sea No son tan caros No tiene chavos Yo apuesto que usted gasta chavos en Si es que fuma Que si el café Usted me conoce Los que me conocen saben Que si el café Que si Ah no Que si los fines de semana Que si el vinito Que si que se yo Deja de estar comprando Esas cosas Y compra cosas Que van a salvar tu vida Y que te pueden ayudar ¿Liz? El vinito Ok Pero con lo que te economices Comprando todas estas cosas Pues quizás puedas tener Para el vinito Si O para el chocolate Yo prefiero el chocolate ¿Ok? ¿Qué más? Medicamentos Tilenol Panadol Voy a poner METS Los medicamentos Over the counter Hay que si eso Expira Eso no expira nada Mire Usted sabe como Como las farmacéuticas Hacen lo Deciden La fecha de expiración Se lo digo porque Yo tuve estudiantes En farmacéuticas Aquí en Manate Cogen el ingrediente El medicamento que sea Y lo exponen A un calor Y a una presión De 4, 5, 10 mil Grados Fahrenheit Y ven Cuánto tiempo Le dura La potencia A ese medicamento En 10 mil grados Fahrenheit Wow Le duró Una semana La potencia Ah pues Ellos sacan cuenta Una semana Que si que se yo Que Ah pues A la temperatura normal Pues vamos a decir Que dura un año Estoy exagerando Y estoy dando un ejemplo Pero así es que lo hacen Entonces pues Ah como dura un año Pues que se yo Best before Tal fecha No pero no Un año no Vamos a ponerlo de menos Para que así voten ese Y tengan que comprar de nuevo Porque las farmacéuticas Igual que cualquier otro Otra tienda Otro comercio Vive de esto De los chavos No 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 viven de la tierrita En las uñas No Vive de los chavos Y ellos necesitan Que usted compre Esos medicamentos A menudo Porque si no No hacen chavos Por eso le ponen Una fecha Que la FDA dice No Que si no se puede Comer o tomar Después de tal fecha Porque Mire Hay cosas que es verdad Que son Que Que son más Más sensibles Sensitivas Pero lo que son Las tilenol El El robitucin Este La spanadol El Nyquil Todas esas cosas Mire Un año Dos años después Todavía funcionan Si usted las más Han tenido Claro que no No la tiene Al lado del horno Y no las tiene En el baúl Del carro Cogiendo sol Pero eso puede durar Uno o dos años Más esos medicamentos Fácilmente Con la misma Potencia Ok Así es que Perdónen la interrupción Fue que el vecino Pasó con las bocinas A todo lo que dan Ok Con la misma potencia Así es que Compre Y guarde Usted con un Sharpie Le escribe la fecha Que lo compró Y los guarda Y los tiene Y no tiene que estar Desesperado En el momento Que le da una migraña O cualquier otra cosa No tengo Pero si los tienes No tienes problemas Hablando de lo mismo A mi María Me vino a la mente Y se me fue Y donde es de nuevo La interrupción Otra cosa Que deben comprar Por montones Artículos de limpieza Estos son un poquito Más caros Y espere A que estén en especial Pero mire Cómprelo Porque va a comprar Un solo Un solo pote de mi stolín Cuando lo ponen Que se yo 99 chavos Compre cuatro Si de dos maneras Lo va a usar Porque va a comprar Un solo galón De clorox Compre tres Compre dos Compre más No compre uno solo Ok Hay cosas Por las cuales Usted debería estar Dispuesto a gastar dinero No gastar A usar dinero Y hay cosas Por las cuales En realidad No necesita Ok Repasamos Repitan conmigo Platos Platos Cubiertos Vasos Y servilletas Papel Toalla Y papel Sanitario Toallas Sanitarias Y tampones O panty liners Velas Fósforos Etcétera Baterías ABCD Todas las que quieran Shampoo Conditioner Y desodorante Baby wipes Y agua Oxigenada Agua maravilla Agua oxigenada Y alcoholado Medicina Over the counter Y Artículos de limpieza Estas cosas Usted las compra Por montones Las guarda Usted busca la manera De acomodarlas Debajo de la cama Detrás del sofá En los espacios Muertos En el closet Y entonces Usted siempre va a tener Un supply De esas cosas Otra más Ropa Interior Ropa interior Esta debería ser Cosa Lógica Ah no Mire Usted siempre va a usar La ropa interior ¿Verdad? Compre mucha Yo entiendo Que los nenes Chiquitos crecen Y que no le puede Comprar un montón De pantaloncillitos A los nenes O panticitos A las nenas Porque entonces De aquí a tres meses Ya no le sirve Ok Pero estamos hablando Usted como adulto O adulta ¿Cuántos pantillos Usted tiene? ¿Cuántos brasieres? ¿Cuántos pantaloncillos Tiene su marido? Si usted se enferma Y no puede lavar La ropa Por esta semana Su marido O usted Tiene suficiente Ropa interior Para hasta Esperar que usted Pueda lavar la ropa O si se va el agua Y no tienen agua Para lavar la ropa Pero por lo menos Tenemos ropa interior Limpia para ponernos ¿Verdad que sí? Compramos ropa interior Eso incluye Media Todo lo que sea Ondis Ok Y sé que hay algo más Y no me acuerdo Lo que es Que yo tenía En mi mente Para decirles Pero así estamos Vale Con esto Es suficiente Hagan su lista De cosas Que cuando ustedes Las ven en especial Compren mucha Detergente de fregar Detergente Cuando incluyo Artículos de limpieza Detergente de fregar El detergente De lavar ropa Mire Hay eso Con Con Una caja Mire Hay veces que yo veo Que venden El potecito así De ton A 50 chavos A peso Y yo digo Pero a quien se le ocurre Comprar un potecito así Por un peso Pues son 16 oncitas Un chispito así Si yo entiendo Que hay pobreza Y que hay gente Que de verdad Eso es lo único Que tienen Ok Pero estoy hablando Con personas Hasta ahora Pienso yo Que todos los que Están viendo Mi video Son gente De Cómodos ¿Verdad? Que tienen Una comodidad En su vida No es que sean Unos cómodos Que tienen Comodidades ¿Ok? Y que pueden Escoger Lo que van a comprar En vez de estar Comprando otras cosas Pueden comprar Esto Y su vida Es más fácil Usted está Más preparado Usted está Más tranquilo Para el momento De la emergencia Porque mire Me van a acomodar Esto que se me va a caer La temporada De huracanes Pasó Pero la temporada De terremotos Nunca pasa La temporada De accidentes Y de Sorpresas En su familia Accidentes En su familia Nunca pasa Para eso Hay que estar Preparado Todo el tiempo Así es Y como ustedes Están viendo Que está temblando La tierra Por todas partes Hoy mismo Han habido Hoy Hoy 20 ¿Qué? 30 de noviembre Dos Super terremotos En Alaska Uno de ellos Con aviso De tsunami ¿Ok? Eso no llega acá No es El punto Que llegue acá Es el punto De que aquí Puede pasar Y usted Y usted no sabe Cuándo Ni cómo Ni dónde Así que usted Prepárese Tenga todas Estas cosas Aparte de que Ya le he hablado Del almacenamiento De alimento Usted tiene Estas cosas Miren Cuando viene El terremoto El huracán La emergencia Médica En su familia Lo que sea Usted está Tranquilo Se quedó Sin trabajo Pero por lo menos Hay una serie De cosas Que ya usted Tiene Que tiene Guardadas Que ha tenido Acumuladas Y no tiene Por qué Desesperarse Ni darles Ansiedad ¿Ok? Eso es todo Por el momento Feliz Navidad A todos Feliz Navidad A todos Feliz Navidad A todos Y Año Nuevo También Nos vemos En la próxima ¡Turulú! ¡Gracias!